No es nada saludable pero de repente se antoja Y aquí vinimos a agarrar unas bolitas Bueno ahí estamos Ok que vamos a hacer aquí que vamos a cambiar este portón ¿Por qué? Porque está muy deteriorado ya por el uso Está muy flojo como pueden ver Entonces vamos a quitarlo y ponerlo nuevecito Ponérselo bien macizo Que trabaje Hardware for the gate ¿Cómo estás? Hey hermano, estoy buscando hardware for the gate Hardware for the gate, turn the next dial over on your device Ok, gracias Tengo que llevar los piquets de ahí Pero por seguridad nos acercaron aquí Y tengo que esperar a que termine Si pueden ver aquí, está acercado para que no pase No te pase nada Las demandas están al dos por uno Ok, vamos a elegirla Espérame, mira Jaqueline, ¿cómo estás? Bates, monitor blades ¿Cuánto? 101 ¿Ah? Está nublado señores Quiere llover, quiere llover Y este es el resultado de lo que hicimos ¿Qué les parece? Yes Bien hecho, ¿eh?